Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Soul, si lo ves vídeo que verás en un episodio de hoy. Continuamos la torre Bellsprout. Fuera de ser he entrenado a Willy y a Franny, y además he cogido al tercer miembro de mi equipo que aún no entrenaré. Bueno, allá vamos, otro monje. Este tiene también Bellsprout. Este es mi Bellsprout. Vamos allá. Dos golpes. Y esto hace poco. Bien, un golpe. Así se siente bien uno acabando más rápido. Otro Bellsprout. Y entre los golpes. Y otro Bellsprout. También de nivel 3. Tres. Bueno, vamos allá. A ver si hay tres golpes también. Dos. Ups. Voy a probar a matarlo con un picotazo, no sé. Bien. Y ya hemos derrotado a uno en dos minutos, no en tres. Tres. Muy bien. Continuamos por aquí. Ah, aquí hay un bloque. No sé que no hay más remedio que sube. Aquí hay una moción. Ah, porque he bajado. Y aquí empieza lo duro. Estos monjes tienen más poder. Primer monje. De la planta alta. Un Pokémon. Es que es un Bellsprout nivel 6. Esto es más peligroso. A ver si puedo hacerle igual daño con ataque furia. Tres golpes. Pero esto no hace un solo Mac Impense. Lo bueno es que ataque furia no me ha fallado ni una vez. Muy bien. Eh, esto va mejor. 288 más. ¿La EMT? Pues yo voy a tener una. Otro monje, este también con uno, que es un Bellsprout nivel 6 también. Bien. Vamos a hacer como antes. A ver si ahora hay 5. Ah, 3 golpes. Ahora me aseguraré otro gol y ya quedemos en paz, al menos. Ok, listo. Y por lo menos Willy ha subido al 11. A ver cuánto confío. Confío mucho. Y voy a por ti. Este tiene 2. Primero un Bellsprit, nivel 7. Ups, esto es matido. Ah, por primera vez ha fallado. Ah, y se ve desarrollo. Peligroso. Dos fallos. Ah, no. Bien, ahora cierta. Tres. Espero que esto me sirva para conseguir un matado seguro en el próximo golpe. Bien. Uno menos. Y queda uno. Y el otro es un Hut Hut. Para esto voy a cambiar a Franny. Bueno, este otro, el siguiente es un Hut Hut, nivel 7. Bien. Bien, hace daño. Bien, Franny. Ups, un unido, pero no me importa. Ya le queda poco. Derrotado. Solo nos queda el jefe. Por lo menos ya esto está sencillo. ¿Eh? Aquí tiene que moverme, pero toca me harato porque me haré muy bien el poco. ¿Eh? ¿Es Adam? Ok, allá vamos Encantado de Dr. Guarapito Pero yo soy un tenomito para que las personas Pueden conocer el mundo Yo soy la prueba final Vamos allá, el monje final Con un total de tres Pokémon Primero un Bellsprout, nivel 7 Bien Vamos a esperar que haya bastante golpe Dos Por lo menos Willy lo está haciendo más fácil ahora No como antes Bien, uno menos Quedan dos El siguiente un Hut Hut Para esto voy a probar a Harani Ramamos Hut Hut, nivel 10 Primero voy a probar envenenarlo A ver si puede caer más rápido Así Ups Dormido No importa porque el veneno hará su efecto Intentar acabar con él Ay, me he equivocado Pero por lo menos está dormido Au Qué lástima que no tenga restauratorios en este momento Ups 8 pesos El próximo golpe seguramente me mata Así que voy a revivirlo Digo, voy a darle una porción Ya que he comprado previamente Muy bien 28 Ups 20 pesos Y ya van 9, casi 9 minutos Au Y sigue dormida Franny 4 pesos Por suerte el veneno sigue haciendo su efecto Otra porción Muy bien Sigo en pie A ver si ahora podemos Bien Franny ha despertado Pero ha fallado Ups No importa Ha caído A ver si pueden Siento si bien Pueden soñárselo Muy bien La 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 La